Bueno y por acá estamos llegando ya a los portones del Parque General San Martín Ahí adelante los tienen Estos portones fueron hechos para un pesque árabe Este hombre se llamaba Abdurani II, según la historia Y dice, sé que por razones de pago, quizás no puedo terminar de pagar o algo Los ingleses se los retienen en aduana, los portones, y no se los entregan Y este ex gobernador, Emilio Civil, después de haber dejado su función Yerpal Obra fue hacer este parque que estamos conociendo ahora Él decide pagar esa diferencia y traerlos y colocarlos aquí a la entrada De lo que él había hecho, que era el parque General San Martín Hasta el momento que se colocan esos portones ahí Quienes daban la bienvenida eran los caballitos de Marlí Estos dos que están acá, a izquierda y derecha del camino Son unos caballitos hechos en mármol de Carrara Proyectadas 515 hectáreas de superficie Y hay forestadas 475 en total Comenzó con 360 Y para que hoy podamos disfrutar estos árboles Este parque en sí, se empezó regando a balde Porque junto con la formación de este parque Con la diagramación del parque Se sectoriza y en cada sector se colocan carretas cisternas con operarios Que tenían como función echarle 5 a 6 baldes de agua diarios A cada planta que le tocaba en su sector O sea, esto es en definitiva el esfuerzo y el trabajo del hombre mendocino Para poder lograr todos estos grandes parques Alguien me preguntaba por qué la arboleda Por qué tenemos tantos árboles Si es por los sismos En realidad, no es por los sismos Porque los sismos también tiran árboles El tema es que si no tuviésemos árboles No podríamos generar vida en un desierto Lloven 250 milímetros de agua al año Por lo tanto, sí o sí necesitamos el deshielo de la montaña Y por eso necesitamos que nieve en la montaña en el invierno Para almacenar agua El parque nace por iniciativa de tres médicos Y en su momento tenían cargos en el gobierno Uno de ellos era gobernador, el doctor Emilio Civit Y el parque va a nacer también Porque con la llegada del ferrocarril en 1885 No solo que llega la modernidad Sino que también llegan muchas epidemias Imagínense, haber hecho una ciudad Que se destruye en un terremoto Nace una nueva ciudad y se genera una urbe más grande Y luego con la llegada del tren llega más gente Y se hace una ciudad más grande No solamente se necesitaba oxígeno Sino generar ese oxígeno Y la forma que había para generarlo Era generando un pulmón natural Un parque en este lugar O sea que esos tres médicos visionarios El doctor Emilio Civit como gobernador Un terrateniente que existía aquí Que tenía tierra hacia la montaña Y que él empezó a forestar con pinos Se llamaba Emilio Coni Y también Washington Lencina Que era un médico de infectos contagiosas Entre ellos tres decidieron hacer este parque Que hoy podemos disfrutar El parque sigue creciendo Y se le sigue ganando siempre terrenos al desierto Tiene un lago artificial Yo les dije que esto se regó a balde Hoy se observan en algunos lugares Y sobre todo en el Rosedal Que tiene un kilómetro de largo Hay un sistema de riego por aspersión Pero el sistema de riego típico acá Es por inundación ¿Cuál es el sistema? El parque tiene una parte alta Que se empieza a regar A través de acequias Se detiene el agua con compuertas Se rebalsa la acequia Y se inunda el sector a regar Una vez que se inundó Se regó Se encausa por otra acequia Se recupera el agua Y se riega otra parte Así se viene regando la parte alta Hasta llegar a un lago Que almacena O recupera el agua remanente Una vez que ese lago Ha llegado a un cierto nivel Se abren compuertas Y se riega la parte baja del parque O sea que el lago tiene agua fluctuante No es un agua estancada Y la finalidad que tiene En general El ambiente húmedo Para este parque También es un lago artificial Y también se utiliza el agua Para el riego De todos los forestados El lago se llama Jerónimo Espejo Tiene un kilómetro de largo 100 metros permanentes de ancho Y cuando lo veamos Van a ver al fondo Una construcción Muy moderna Eso es un club El club Mendoza de regatas Comenzó siendo La casa de quien cuidaba El parque y el lago En su momento De ahí salían Los sistemas de riego Y hoy Es uno de los clubes Más top de Mendoza Novovisión Óptica Y contactología Anteojos recetados Y de sol Lentes de contacto Gente que sabe Saavedra 136 Rafaela La opinión El diario de Rafaela La humedad Está arruinando tu casa Cambia tu vida En 24 horas Y con 10 años De garantía Coloca revestimientos Y cielorrasos Antihumedad Secoplac Secoplac Y ganale la batalla A la humedad Secoplac Solución definitiva Vía Rafaela Un lugar Con destino A todos los lugares Boulevard Roca 360 Teléfono 501 360 360 Más top de Mendoza 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 Estamos en el Cerro Las Gloñas A ver, ¿dónde estamos? Estamos en Mendoza Estamos en Mendoza Porque el buen vino que tomamos hoy Estuvo delicioso Más Bobby Más top de Mendoza Más top de Mendoza ¿verdad? Me va a la sahina Me da Motht honorando a la que va a ser embajadora de toda la producción de la provincia de Mendoza. Es decir, a esta chica no le dan un atributo porque va a matar o va a dominar o va a ser... En realidad la reina de la bendimia es aquella que va a acompañar a todos aquellos productores que van a ofrecer sus productos fuera del país y ella va como embajadora de la producción de estos hijos. Estas son las astucias de Mendoza, donde corre el agua periódicamente, abren las compuertas, tienen cada calle, cada canal, tiene su horario, sus días para regar todos los árboles porque esto es una región desértica, aunque se piense lo contrario. En este momento a estos arbolitos les toca tomar agua. Miren los árboles inmensos de años. Creo que son plátanos. Con tu encanto de rey sol, me dejas la miel de tu risa, bebé, yo vuelvo a ser miel con vos. Hace calor, pero la sombra que protege es preciosa y uno camina tranquilo. No hay casi un megá en este lugar. Esto es Plaza Chile, una de las plazas satélites de la Plaza Independencia, que es la plaza central, la más grande. Como nos contaba el día, cada plaza grande tiene alrededor de cuatro plazas satélites más chiquitas. Esta es una de las satélites de la Independencia, se llama Plaza Chile. La plaza central, 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 la plaza central. La plaza central, la plaza central, la plaza central, la plaza central. No es precioso nuestro rey, bienvenido y hoy bienvenida. Acá tenemos el monumento alegórico a Plaza Chile, la amistad inmortal entre Ogini y San Martín. Argentina y Chile, pueblos hermanos. La plaza Italia es una de las cuatro plazas satélites de la plaza independencia, que es la plaza grande. El guía nos contaba que después del sismo grande que fue acá en Mendoza, la urbanización nueva fue hacer una plaza grande y cuatro plazas satélites, para que las personas después de un sismo, que puede volver a ocurrir porque es zona montañosa, sepa dónde encontrarse si se destruyen sus casas. Saben que en la plaza grande va a haber un hospital de campaña, va a estar el cuerpo de policía, el cuerpo de bomberos y en las plazas satélites pueden a su vez tenerlas como hogar, todo cubierto por el gobierno de la ciudad, con carpas, hasta tanto se pueda reconstruir sus nuevas casas. Esa fue la idea de la nueva urbanización de Mendoza, después del sismo grande que sufrieron, que diezmó la mitad de los habitantes que había en aquel momento. Todo lo que haces nos ayuda a mover las montañas y el reloj. La, 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 y lo que pasó, pasó, no cambiaría por nada mi mundo, mi vida. Paso, paso. Bueno y acá estamos en Plaza España, una de las cuatro plazas satélites de Plaza Independencia. Esta está toda adornada con mayólicas, los pedestales de las luces, de las lámparas, en el piso, los mosaicos, entre los mosaicos la mayólica y los bancos también hechos de mayólicas. El día nos ha contado que esta plaza está siempre impecable, brillosa, porque tienen la obligación, los placeros, de pasarles cinco veces el lampazo. Porque le sería muy oneroso a la municipalidad dejar que se ennegrezcan las mayólicas y tener que pagar a una empresa para que las limpie. Entonces, los placeros, que son varios, son los encargados de tenerla impecable. Reisol, 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 reisol. Reisol, reisol. Reisol, 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 re